Joven lleva foto de RM de BTS al festejo de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. En pleno festejo de Claudia Sheinbaum, una joven fan de BTS se volvió virada al mostrar un póster de RM integrante del famoso grupo de K-pop como si fuera presidente de México. El pasado 2 de junio, tras las elecciones de 2024 en México, Claudia Sheinbaum se perfiló como la próxima presidenta del país. Antes de su llegada al Zócalo para celebrar su victoria, varios mexicanos ya se habían congregado, incluida una joven que llamó la atención por llevar una foto de RM portando la banda presidencial. El curioso momento fue capturado y difundido en redes sociales. Gracias por ver el video.